Uno de los radiotelescopios más productivos del mundo es también uno de los más antiguos, el radiotelescopio de PAX en Australia. El dispositivo se emplea para varios proyectos, incluido uno con China, para explorar y lograr entender mejor el universo. La imagen que miran estos científicos en Sydney es de un pulsar, una forma de estrella extrema descubierto a más de 5.000 kilómetros por el radiotelescopio FAS de China. El trabajo de estas personas es confirmar el hallazgo. Queremos comprobar que estos pulsares son de verdad y que todo es correcto. Para ello hemos empleado el telescopio de PAX. El radiotelescopio de PAX se alza en el horizonte de la región de Nueva Gales del Sur. En sus 57 años de existencia ha probado ser de un valor incalculable. El telescopio PAX es sin duda el mejor radiotelescopio de antena única del mundo. Los logros del radiotelescopio incluyen la emisión en directo de imágenes de los primeros pasos del hombre sobre la Luna durante la misión Apolo 11, la detección de señales de radio lejanas conocidas como ráfagas rápidas de radio y la búsqueda de vida extraterrestre. Para mí una de las preguntas fundamentales es si estamos solos. Los esfuerzos actuales por entender mejor los pulsares se llevan a cabo conjuntamente entre científicos australianos y chinos. Como astrónomo quieres estudiar tu estrella o tu objeto con todos los distintos sistemas con los que puedas colaborar. Cada vez es más difícil para un solo país llevar a cabo estos grandes proyectos, así que tiene que ser a través de colaboraciones. Así combinamos recursos y aptitudes para conseguir logros científicos. Los investigadores afirman que muchos de esos logros pueden responder a grandes preguntas sobre el universo para que podamos entender mejor nuestro lugar en el CGTN en español.